Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, ellos son Travis en el maravilloso mundo de pegajes de hermanitos, que tal para la vida, nuevo episodio disponible por aquí en el canal, vaya outfit que me llevo, impresionante chicos, impresionante el outfit que me llevo, pero bueno, en esta ocasión, pues ya que estamos, vamos a aprovechar para saludar a todos los suscriptores y estar por aquí, hola a todo el mundo, hola, que bueno verlos a todos, que bueno verlos a todos por aquí, y en esta ocasión chicos, traigo un nuevo misterio, la verdad, o sea, es un misterio que me ha dejado un poco sorprendido, que muchas personas me están diciendo y tengo pruebas de ello, y es que al parecer hay un nuevo personaje misterioso en esta actualización, o sea, no hay una actualización normal, sino que en todas hay un hombre misterioso, pero de verdad hermanos, que está pasando pegajes de chicos, que de verdad no lo puedo comprender, pero bueno, no pasa nada chicos en lo que hay, a ver, una cosa, intentaré, a ver si llego, 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 sube, 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 perfecto, y pillamos esto por aquí. Vale, lo que estaba diciendo chicos, nuevo hombre misterioso, y tengo pruebas de ello, para eso, pues vamos rápidamente a casa, vale, vamos a casa rápidamente, que necesito enseñar las pruebas, porque los mismos suscriptores son los que me han hablado de dicho personaje misterioso, así que nada, vamos rápidamente a nuestra maravillosa y estupenda computadora, vamos que nos vamos, vamos allá hermanitos, let's go to computadora, vale, vamos allá, perfecto, Así que hermanitos, dicho lo dicho, vamos con el misterio. Chicos, y es que me han dejado el siguiente comentario, Feli, hace rato cuando me metí al juego, y en la pantalla inicial en el robot, me salió un personaje que se llamaba Amen, muy raro con la cabeza rosa y ropa negra, dice, yo le dije, bueno, que si tenías pruebas, y ojo que la siguiente persona me ha comentado, Feli, A mí también me pasó, y no es broma, o sea, por lo cual, podríamos considerar que es cierto, o sea, se está apareciendo una persona con cabeza rosa y cuerpo, o sea, y todo negro, ¿no? Toda la ropa negra, vale, pues bastante curioso, y ojo con el siguiente mensaje, oigan, pues eso una vez me pasó, pero hace como cuatro meses, se ve una cabeza rosa, pero ya no me ha pasado, pero no tenía nombre, hermanos, esto es un misterio. El hombre de la cabeza rosa, yo creo que es como un monstruo, a ver, no sé si sea un monstruo realmente, pero sí es un personaje muy misterioso, la verdad, o sea, tengo miedo, chicos, que si alguien tiene alguna prueba de ello, si alguien lo ha visto, recordad que me la podéis mandar por Instagram, Feli King King, y me mandan la captura de dicho personaje misterioso, para poder traerlo al canal. Así que bueno, dicho esto, chicos, regresemos al maravilloso mundo, te peca que estés. Chicos, ya estamos aquí de regreso, pero bueno, ¿qué pasa, chicos? Impresionante, ¿a que sí? O sea, impresionante lo que acabamos de descubrir, un nuevo hombre misterioso con cabeza rosa. Pero, ¿hay algún tipo? O sea, ¿nos podemos modificar tanto el cuerpo para tener solo la cabeza de un color? A ver, vamos a la peluquería para comprobarlo. Lo primero, quiero comprobar, porque claro, también puede pasar que cualquier persona se ponga ese tipo de ropa y la gente se piense que es un hombre misterioso, sabiendo que se puede hacer en la peluquería, pero bueno, vamos a comprobarlo. Pero bueno, chicos, peca que nos ha troleado, esto pasa cuando se peta demasiado el server, cuando ahí entra tantísima, pero tantísima gente, pues peca que se peta y nos saca directamente, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué me ha movido para atrás sin querer? Vale, chicos, vamos allá, hermanitos. Vamos rápidamente a la peluquería, perfecto. Y a ver si podemos hacer eso de solo cambiarnos la cabeza. O sea, el color de la cabeza, básicamente. A ver, chicos, eso tiene que estar... Tiene que estar... No, no, esto no. Esto no. No, 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 esto no. La cabeza no, bro. La cabeza no. A ver. Peinados... Es que aquí solo son peinados. Aquí son rostros. Pero mirad que en rostros... Lo único rosa que veo... Es esto. Pero esto tiene rosa... Y varios colores. Y esto no es rosa, pero claro... Es que no sé. No sé yo. ¿Dónde se pudo haber... Se ha puesto... Como tal algo rosa? Es que no lo encuentro la explicación, chicos. De verdad lo digo, ¿eh? No, esto es para el cabello. Esto es para el cabello 100%, chicos. Esto es para el cabello 100%. No sé yo. Pero aquí no puedo, ¿eh? Aquí no deja, chicos. Aquí solo es el pelo 100% comprobado. Aquí solo es el pelo 100%. Y lo que digo, de caras... Solo tenemos estas. Y esta de aquí. Pero, bueno, hermanos. Qué locura. No sé yo... Qué va, ¿eh? No se puede, chicos. Tener solo la cara roja. No. No, no se puede. No se puede. Pues sí queda en misterio, ¿eh? Sí queda en misterio, realmente. A ver, un momentillo por aquí con esto. One moment please. Ahí está, perfecto. Eh... A ver. Y de pronto aquí en vestuario. En caras. A ver, una cara... A ver. Claro, aquí, Fel. Es que de verdad, chicos. Aquí nos podemos poner la cara rosa, ¿no? Claro. Pero no sé si se refieran a otro tipo de rosa. Es que, claro. Ahí ya varía, chicos. Ya varía. Eh... Según... Hostia, ¿te imaginas? Toma marido. Yo creo que este es el rosa rosa del juego. Yo creo que este es el rosa rosa del juego. Sí, 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 sí. Este es el rosa rosa. Yo creo que se refieren a este. Pero tampoco. Es que le veo que era misterio. Sí que es verdad que no tenga nombre. Yo digo, vale. Pero el otro... Tampoco es que sea tan, tan misterioso. Pero bueno, chicos. Ahí lo dejamos. Eh... Yo creo que el misterio se ha resuelto. Más que un misterio. Pues eso. Yo creo que... Que nada. Que sea... O sea, esa persona que me ha enviado eso no sabrá que se puede cambiar. Yo, por ejemplo, esto... Más o menos me acordaba que se podía hacer. Pero no lo recordaba con certeza. Así que, chicos. Pues eso. Ya saben que si ven a alguien así con cabeza rosa o algo. Pues es que se lo ha cambiado aquí en la peluca. En su personaje, básicamente. No es por otra cosa. Así que nada, chicos. Dicho esto. Pues creo que el misterio... El misterio se ha resuelto. Que por cierto. Que si alguien de igual forma llega a tener pruebas. De algún personaje misterioso. Pero realmente misterioso. No un personaje con eso. Porque ya sabemos que se puede hacer en la peluquería. Bueno, eh. Perdón. La peluquería no. Desde el menú del personaje. Sino un hombre realmente misterioso. Pues me lo puede mandar por... Por Instagram. Así que, bueno, chicos. Por lo menos hemos resuelto el misterio. Yo sin... No me quería quedar con la duda de... Del... Hombre misterioso entre comillas. Pero, bueno, chicos. Ahí está el misterio resuelto. Así que, bueno, chicos. Espero que les haya encantado un montón del episodio. Recordad suscribiros. Activa la campanita. Seguirme en todas las redes sociales. Que están por ahí abajo en la descripción. Recuerda que yo soy Feli King. Chao. Chao.